Música Si estriquen caminar sería sencillo Borrando con vicios lo que nunca podrás olvidar No piensas en tomar la cura que corte el veneno Que corre por tus temas que no te deja respirar No soy tu conciencia, no soy tu hígado Y estás hablando a tu corazón No pienses que deseo tu mal No quiero verte destrucción Solo quiero tu paz Solo quiero tu felicidad Quiero verte en libertad Si estriquen caminar sería sencillo Borrando con vicios lo que nunca podrás olvidar No piensas en tomar la cura que corte el veneno Que corre por tus penas que no te deja respirar No soy tu conciencia No soy tu conciencia Soy tu mismo Dios Hablando a tu corazón No pienses que deseo tu mal No quiero verte en libertad No quiero verte en libertad No quiero verte en libertad Solo quiero tu paz Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Quiero verte en libertad Solo quiero tu felicidad 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 Solo quiero verte en libertad ¡Gracias! Gracias.